Quiero que me platiques por favor, Chio, cuáles son tus avances, cómo has sentido, cómo has avanzado a partir de la hipnosis y bueno, te voy a ir haciendo preguntas en el transcurso de la conversación para que me cuentes. Pues, yo creo que sí he tenido muchos avances porque siento que he tenido como una descarga de emociones que me ayudaron a estar más tranquila, que me ayudaron a sentirme mejor. ¿Cómo es eso de la descarga de emociones? O sea, como que yo estaba muy, pues me sentía como culpable de la situación, me sentía muy triste, me sentía muy afligida, por ejemplo, por lo que pasaba y como que la hipnosis me ayudó a sacar eso, o sea, de descansar, se puede decir, de descansar sobre esas sensaciones, esa emoción que yo sentía de, es que todo es mi culpa, es que yo fui la que la regué, o sea, como que dije, no, o sea, hay, hubo muchas otras cosas que no es todo mi, no fue todo, la culpa no fue toda mía, o el mucho por ciento no fue mía. Muchísimo, muchísimo, más bien en una parte, en un porcentaje bastante bajo fue tu responsabilidad, porque estamos hablando de que él tiene un hijo con otra persona estando casada contigo, ¿no? Entonces, estamos hablando de una cosa bastante seria, o sea, ya es otra cosa. Sí, y este, y también pues, como a sentirme más, como más relajada, se puede decir, más tranquila ante la situación, y como a, 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 como abrirme un poquito más a, a saber hacia qué cosas tenía que hacer, hacia, hacia, hacia la otra persona, también, como, también dejar esa, como se dirá, tan aprensiva, no sé, hacia él, o sea, también de soltarlo, pues, ya no de estar tan, tanto pensando en él, y, y, el sentir que, ay, te odio, o al sentir que estoy muy enojada, y eso también, eso me ayudó mucho, al bajar eso, sobre todo el enojo, que a veces sentía, como que, ay. Entonces, me estás, estoy entendiendo que con la hipnosis, lograste soltar el resentimiento. Ajá, sí, el resentimiento. Eso estuvo genial. Sí, porque después de la hipnosis, fue como, ya más fácil, empezar a, a, a sentir eso de, bueno, ya hay que dejarlo ir, a empezar a cerrar el círculo, a zafarme de él, porque antes de eso, no, no podía, o sea, no, era técnicamente imposible. Pensaba en él, pensaba en él, y era puro enojo, pensaba en lo que me hizo, y era puro coraje, y después no. Ok, ahora dime, ¿qué cosas estás haciendo bien para seguir con tu vida? Pues, he estado ahorita, pues, más tranquila, he tomado las cosas con más serenidad, en los procesos, que es el divorcio, este, el hacer mis cosas. He estado viendo lo del divorcio, que, que lo he tomado como, como algo que sé que tiene que pasar, que es algo que yo necesito y quiero, y que sé que se va a llevar su tiempo, este, pues, he estado haciendo nuevas cosas, como tomarme tiempo para mí, comprar mis cosas, este. He, he salido, he salido, fuera, me he ido a pasear, este, he estado, pues, teniendo, por ejemplo, mi proyecto ahorita de la maestría, que espero entrar, algo, algo que pensé que jamás iba a hacer. Y eso está por iniciar apenas. Sí. Excelente. El 22 empiezo con un curso propedéutico, y yo de verdad pensé, o sea, llegó el punto en el que dije, no, es que yo ya nunca voy a estudiar la maestría. Por lo económico, porque decía, bueno, o estudia él, o estudio yo, o sea, eran muchas cosas que después ya no, a veces no tenía cabeza. Entonces, sí, son como cosas que he estado haciendo. Y ahorita, ¿cómo te sientes de estar emprendiendo esas cosas tan importantes que son para ti, no? Me siento muy bien, porque aparte, pues, siento que estoy superándome, este, en todo, o sea, en lo personal, en lo profesional. Y aparte, me siento muy bien también porque, por ejemplo, le platico a mi familia o a la gente que, en la que convivo, y todo el mundo me felicita, se cree, ay, qué padre, ay, qué, 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 o sea, qué bien, qué bueno que estoy haciendo, por ejemplo, eso. Ahora que me cambiaste, se me hizo, bueno, que me cambiaron de lugar de trabajo, hasta un tío me, ay, dice, felicidades, me abraza y todo. Y dije, ay, ¿pero por qué? O sea, pues, ¿por qué te cambian? Y yo, ay, le digo, sí, gracias, dice, es que ya, dice, ya te mereces un cambio, porque ya muchos años allá, y que no sé qué. Le digo, sí, sí, es cierto, ¿verdad? Entonces, le estás diciendo que todo ha mejorado en tu vida. Sí, todo ha mejorado. Todo ha mejorado. ¿Hace cuánto tiempo hicimos dinero? ¿No sé si te recuerdas, Chiu? Hace como dos meses y medio. No, como tres meses. Como tres meses. Ajá. Y ahorita estoy hablando de una mujer que tiene proyectos de vida, de una mujer que ha ido mejorando, de una mujer que está independiente porque no se fue a la casa de sus papás. ¿Cómo te ve tu familia? Yo creo que mi familia me ve así como fuerte, como decidida. Porque tengo una hermana de mi mamá. Le gusta mucho platicar conmigo. Y me pregunta que cómo estoy, que cómo me ha ido, que no sé qué. Incluso vamos juntas al Zumba y así. Y el otro día yo le he preguntado a mi mamá. Le digo, mamá, ¿por qué le caigo también a mi tía Cuca? Y dice, es que, dice mi mamá, tu tía Cuca me dijo que a ella le gustaría que su hija fuera como tú. Su hija está casada, tiene tres hijos, pero tiene muchos problemas con la suegra, con el marido. Dice, porque Delia no se anima a hacer lo que tú hiciste. Ni a hacer lo que tú estás haciendo. Dice, Delia está sumisa ante su esposo y ante la suegra. Dice, y obviamente, pues ellas lo ven así como que, pues por los niños, por esto. Dice, pero aún así, dice que mi tía Cuca le decía, es que yo quisiera que Delia despertara como despertó Rocío. Dice, porque Rocío, dice, se dio el... Yo supongo que ellos me veían antes así como que, ay, pues lo que diga. Pues también igual a lo mejor sumisa o a lo... no sé. Igual yo no lo sentía, pero a lo mejor ellos lo percibían de esa manera. Y que yo me... que ella le dijo, es que Rocío despertó de como era antes a como es ahora. Entonces yo sí que me dijeron, oh, está muy bien. Dice, muy bien, gracias por el comentario. Pero mira qué bonito, ¿no? Sí. Qué bonito que te vea tu familia como que... como una mujer valiente. Sí. Originalmente tu mamá, ¿qué estaba haciendo contigo? ¿Qué reacciones tenía que hacer? Pues era muy... sobreprotectora. Era muy sobreprotectora. Quería siempre estar ahí conmigo. Este... estar conmigo en las casas y salía ahí conmigo. A todos lados y en todos momentos quería estar ahí. Y este... y... Toda muy preocupada todo el tiempo. Que si salía, que si iba, que si hacía. Siempre, siempre estaba así como que... Me quería... Demasiadamente mucho sobreproteger. Ok. Y ahora... Ahora sí ha cambiado. Este... Porque... Ha cambiado, pero porque te ve fuerte, ¿no? Sí, ha cambiado porque me ve fuerte. Ha cambiado porque yo creo que ya me ve más tranquila sobre todo. Y este... Y ya no es igual. O sea, ya me da mi espacio. Ya yo tengo mis horarios, mis cosas que... Que hacer. Y ya a veces no la... No la... No la invito. Ok. Este... Y ya también como que entiende más. Que yo... Yo tengo que hacer mis propias cosas y ella no tiene que estar necesariamente ahí. Entonces tú dime. ¿Qué consejo le darías tú a mujeres que en la actualidad están como tú antes llegaste como tú antes estabas? Digo, porque es una situación bastante difícil. Ajá. Y cómo te reestructuraste como para lograr ahorita todo lo que estás haciendo que es muy bueno. Ajá. Ajá. Pues yo creo que... Que se quieran primero ellas. Número uno. Ajá. Y la otra que... Que... Que no vale la pena estar sufriendo porque se sufre. Y pasando por las cosas que... Con tanto dolor. Todo eso. Porque siempre hay cosas mejores. O sea, siempre hay algo mejor. A lo mejor si esa persona les está haciendo daño o así, lo mejor es retirarse. Porque el daño... Ellos creen que se están... O sea, más bien, nosotras mismas nos hacemos daño al aceptar que nos hagan esas cosas a nosotros. Lo mejor es partir, o sea, cortar por lo sano y cada quien irse por su lado y empezar otra vez. Bueno, una señora me dijo un día, no es empezar, es recomenzar algo así, o sea, como... De donde estoy, síguele. Porque no estás empezando. Que de donde estás, continúes. Y entonces dime tres cosas importantes que te dejó este aprendizaje. Doloroso, desengaño, todo eso que viviste. Tres cosas que te dejó de aprendizaje. Pues primero que aprendí a quererme a mí. Que a valorarme. Lo otro es que... Pues que nadie puede... Nadie puede estar abusando de ti nunca. O sea, no se puede. Nadie puede estar sobre ti. Porque eso no es bueno, o sea, ni tú sobre nadie, ni nadie sobre ti. O sea, no permitir, ¿no? No permitir así tantas cosas tan feas. Porque no, o sea, no... No es sano. Ok. No permitir eso nunca. Y yo creo que la otra es... Pues tener valor para... Para hacer... Cosas buenas para uno. O sea, todo lo que uno... Necesite o todo lo que uno... Le hace falta. O lo que quieras hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Qué bonito dijiste eso. Eso último me hizo que se me moviera el corazón. Sí, yo te quiero preguntar. ¿Tienes... ¿Estás de acuerdo en que publiquemos este testimonio por ayuda de más mujeres? Sí. Y de hombres también, para que todo el mundo aprendamos, ¿no? Entonces, di la fecha, por favor. ¿De hoy? Diga. Madre Zeta. Seis... Seis... Seis de agosto del 2014. Madre Santa, lo olvidé. No, no, no. Que �e, pero... No, no, no. Mixte.